A ver, voy a pegar la R aquí al Varus Uy, se lo guanchoteamos, lo guanchoteamos, lo guanchoteamos Adiós Varus Había ponido un Varus aquí Pues están todos juntos ahí, eh Me tengo un poco de miedo ¡Buenos días, amigos! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo Fizerino Vamos a encontrar un Silas Porque hoy voy a encontrar un Silas, voy a maxarme el W Porque si le pego un básico aquí ahorita a Mili Doble básico, o sea, le pego un básico y W Aplico demasiado, demasiado daño Contra todos los Mili, la verdad es que está bastante bien hacerles eso Ya sea en Contracampeones Rango Ya me la pienso si me maxeo la E o la W Pero en general contra Rango es maxeo la E Para poder esquivarles un poquito el daño Y acercarme hacia ellos un poquito más fácil Pero Contracampeones Mili Es que simplemente es cosa de que Si te acercan, le pegas un básico Otro básico con la W que reseteas el básico O sea, reseteas como la animación a pegar luego la W Y nada, le puedes matar bastante fácil ahí Aplicando el W básico Es como que lo que haces es pegar W Y básico instantáneo O sea, no sé, como que reseteas un poquito la animación Pero bueno, ya, ya, dejamos de hablar de eso Y gente, así antes de seguir con el video de Fizz Les quiero invitar a, recuerden A seguirme por mi canal Morado En el canal Morado hago transmisiones todos los días Y aquí también a veces juego con ustedes Este video, por ejemplo, pues lo estoy grabando Y con ustedes en directo Y me pueden seguir como Lugware Hago streams todas las noches A partir de las seis y media hora México Ay Lugware, estoy a la tarde, no es noche Pero ya, ya casi llega la noche después de esa hora Entonces está bastante bien Se muere, se muere, se muere Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Entonces ahí me pueden seguir desde las seis y media hora México Centro Y pues nada, si quieren platicar un poquito Si quieren consejos Si quieren alguna cosita Ahí me pueden encontrar Y bueno, vamos a seguir con la partidita Vamos a farmearla por acá Y realmente, pues nada Lo clásico, ¿no? Max ya nos la La E es lo mejorcito Nos baja el cooldown Nos da un poquito más de rentación Un poquito más de daño Y todo ese tipo de cositas Viene bastante bien Mira, la rentación Sube de 40 hasta un 60% de multimonial Baja de 16 el cooldown Hasta 8 de cooldown Y directamente Lo mejor de todo Es que el daño sube de 70 a 270 Bastante alto ese daño Y nada Yo creo que vamos a hacernos la intimación clásica de todo Es todo main fish, gente Con la Tempestad de Luden La Tempestad de Luden va a venir bastante bien Y aquí me lo estoy pensando Si me compro botas de mercurio O botas de Botas yoneas de lucidez ¿Por qué? Porque, a ver En mis runas Ya tenemos tenacidad Me traje tenacidad Porque tienen un Varus Tienen una Leona Tienen Sejuani Tienen Zaylas Y bueno, tienen un yone Que puede meter un poco el CC Entonces dije, bueno Bueno, ya realmente en yone no Porque yone tiene como levantamientos Pero dije, bueno Nos llevamos de runa del CC Pero ¿Será que necesitamos también Las botas? Yo no creo que necesitamos las botas Yo creo que dependerá un poquito ahorita Cómo se desarrolle Voy a intentar no hacérmelas Pero si veo que de verdad voy a necesitar Por todo el CC que me están metiendo Pues me las cambio o algo Las vamos a farmar por aquí Voy a acercarme Acá es que se quiera acercar aquí el Zaylas Me lo voy a acercar Para tradearle Le está bastante fácil ahorita Como tenemos un poquito más de daño Le podemos ganar el trade bastante fácil Obviamente ahí A pesar de que tengo ventaja y todo eso El tipo igual nos hizo bastante daño Porque es un Zaylas Tiene W Y aparte se cura Es un zinc que tiene Mientras no tengamos Ignite Mientras no tengamos Ignite Va a ser un poquito complicado matarle Ahorita le puedo matar Que tengamos la R El Ignite Algo Vamos un poquito arriba del nivel de él Entonces Vamos a sacar nuestro nivel 6 Y luego buscarle matar Yo lo que voy a hacer Aquí tengo unos guardcitos Voy a guardiar Voy a contar un poquito la zona Y a ver si se puede exponer el Zaylas En cuanto se exponga con el Ignite Ahorita que tenga Ignite Más electrocutar Le matamos Y bueno Mejor si tenemos el Si tenemos la R Mucho mejor la verdad Porque ahora a ver Le toca a ver Cómo juega ahorita el Zaylas Voy a intentar utilizar la R De una forma mejor Y no lo tonto Uy se están pelando abajo Ahí está el Sejone abajo Tenemos pronto la R gente Pero aún así Me preocupo un poco Me preocupo un poco Que se vaya a curar un poquito El Zaylas Ahí está Un minuto más Y tenemos la R Oh ahí tenemos la R Pero ya se curó casi toda la vida Uy lo matamos Uy sacó flash Ok la verdad es que No esperaba que sacara el flash Si no lo matábamos Con esa R Que le damos todo ahí Vamos a marcar el flash Lo va a tener el joven Más o menos Como por el minuto 10 Porque creo que Si no me recuerdo Tiene la runa Que te baja Los cooldowns Entonces si lo tiene Como por el minuto 10 Quizá un poquito menos Y bueno Lo bueno es que tenemos ventaja Como el se fue base Porque Le bajamos todo la vida Casi lo matamos Nosotros tenemos aquí La oportunidad Para poder estar Bueno para pushar esto Para que el pierda Un poquito los minions Y directamente nosotros Vamos a baquear Tranquilamente Y regresar A base En el último video Que subí de Fizz Me estoy diciendo La gente Luger Pero porque no activas La W Para hacer más daño A la torreta Gente La W No hace más daño A la torreta A menos De que tengas La maldición de leche Con la maldición de leche Si puedes hacer más daño A la torreta Pero mientras no tengas eso No vas a hacerle más daño A la torreta O sea La W De Fizz No aplica un daño Extra a la torreta Si puede aplicar Una cancelación de básico Pero no directamente Le aplica el daño A la torreta Tenemos la R En 19 segundos Salas está cerca A sacar nivel 6 también Hay que tener cuidado Pero con Sejuani Gente Hay que tener cuidado Con Sejuani Que nos vaya a matar Yo ahorita Ya compré las botas Si me hubiera gustado Desde antes Comprarme el capítulo perdido Gente Con el capítulo perdido La verdad es que hubiera sido Mil veces mejor jugar Ahí tenemos La R No tiene que ir de una Le esquiamos Y aquí le puedo matar Aunque él tenga su doble Le puedo matar Pero miren el daño Que nos hizo A pesar de todo Lo que hicimos De que vamos super fuerte Y todo eso El daño que nos hizo El Silas fue bastante alto Casi nos mata también Nos pudo haber matado El Silas De verdad Me parece un poco triste Que te pueda hacer Un Silas Ahora mismo O no debería haber pasado eso ¿Me explico? Pero bueno Cosas que pasan A ver si puedo alcanzar A matar por allá A ver Creo que alcanzo a ir ¿Será que alcanzamos? Se nos hizo para atrás No alcanzamos a hacer nada Hoy va a ser Directamente como les digo Si podían comprar El capítulo perdido antes Lo hubieran comprado Igual a lo mejor La jugué un poquito mal Pude jugarla mejor ahí Regresamos a línea Siempre recuerden Pinguear Que no sea su mid laner Luego la Bolden llora La Bolden Lo malo es que Su célula se aguanta Un poquito Y si gasto mi Q Para pegar QR Va a ser un poquito Más complicado Matarle Va a ser un poquito Más complicado Matarle Si me lanza aquí No pasa nada Estoy nivel 8 Está nivel 6 Voy a entrar ahorita A lanzarme con Q W Y la E Va a hacerle un poquito Daño Aunque esté bajo la torre Y ahorita que esté Ahí bajo la torre La mitad de vida Ya la matamos Ok Vamos a matarle por aquí No pasa nada Si nos esquiva eso Porque igual la matamos Debería morir Debemos utilizar Flash Lastimosamente Pero A ver Si no habíamos fallado Esa R Hace mucho que no juega Fizz Gente la verdad Hace mucho que no juega Fizz Yo sé que no tenía Que fallar esa R Que manco soy Pero No siempre se puede Tener las habilidades ¿Será que abajo Hay alguna free kill O algo? No creo Están jugando muy Muy defensivos Hay un girl por aquí Quiero pushar esto En mi base Estoy cerca del ítem Creo No, no es cierto Creo que no Lo malo es que la puedo matar Lo malo es que Perdí un Ultra Flash Vámonos 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 Creo que voy a sacar Geraldo mi jungla Nosotros vamos a sacar Capítulo perdido Y vamos a estar mucho mejor Recuerden Vamos por Tempestad De Luden O por una de la reina Fragmentada En caso De que vamos Contra una composición Que queramos aguantarle ¿Vámonos aguantarle Un poquito más? De hecho Cambiaron de líneas Ya, ¿no? Cambiaron ya De fácil La línea completa ¿O qué onda? Porque ya Llegó aquí el Johnny Directamente O matar al Johnny Va a ser más complicado Podría ir para abajo Hago bastante daño Igual Pero No es lo mismo Como matar al Silas Por ejemplo Que el Silas Ya lo tenemos Super atrás Le esquiamos Por ahí Vamos a intentar Utilizar al Heraldo En la torre de mid Y luego Diviarle Voy a pusear Aquí la línea Según yo Si podemos Diviar Y tirar la torre Lo único bueno Es que ya Se fue a fediar También el Silas A toble Ya le fue a dar Kills al Darius Dejamos la torre Completa ¿A poco vamos a hacer Más daño? Me gusta mucho Fizz Y recomiendo mucho Fizz Porque aunque no Este es su mejor Momento De jugar De jugarse Siento que es un campeón Bastante Bastante cómodo Para poder cargar El juego LOL LOL No, no, no Muy mal Muy mal esto Muy mal esto Muy mal esto Muy mal esto Brother Muy mal esto Utilice mi E Antes Pensando que iba a llegar Con la R Y el Silas Que al Yone Pero no Ah, que triste Es que a ver Por ejemplo Yone a Fizz Ahora mismo Yone está mucho más Roto que Fizz Entendible Joven Tenga un buen día Ay, men Que horrible Que es jugar Contra un Yone Me gusta mucho El campeón Y lo amo Pero Se me hace muy abusiva Esa runa de Lethal Tempo Igual Lo que pasa es que Como Voy contra Como yo iba Contra Silas Y yo se la dejé Por atrás Y directamente El Digamos El Yone no se quedó Por detrás Y otra cosa Importante Es que Normalmente Cuando yo juego Fizz Pues casi siempre Voy con armadura En contra de campeones AD Me compro esta parte De armadura Y me compro el Zunet Rápido Y todo eso Pero en este caso Como yo iba contra el Silas Pues no me lo estaba comprando Entonces eso también Afecta muchísimo Creo que matamos Aquí a la Sejuani Va a aguantarnos un poquito Pero le estoy tradeando Porque venía mis Silas Venía mis Silas Mi ¿Por qué Cabe tanto los nombres Brother Mi ¿Cómo se llama ese campeón? El Diego Ay no puede ser Se me movió el cerebro Que ridiculez El Kane Brother El Kane Sé como se llama Y no lo puedo decir Es algo que me estresa Muchísimo de mi Ya saben Si me confundo No me odien gente Ustedes saben a lo que me refiero Ustedes saben a lo que me refiero No se Hay campeones Que me confundo mucho Mi cerebro confunde mucho Como Digo su nombre Entre Silas Viego Silas Viego Yone No Silas Viego Y Kane Confundo Los confundo mucho Aunque no se parezcan sus nombres No se Los confundo mucho Estos campeones Entre ellos siempre Bueno vamos a farmear A esa wey de arriba Y vamos a baquear Uy se armaron los golpes Se armaron los golpes por acá Se armaron los golpes Nice Matamos al Silas ahí Borradito Vamos a ir Podemos ir por allá Podemos ir por allá Creo que matamos a todos ¿No alcanza? ¿No alcanza? Uy le queda pegar la R A la Leona Y falló un poco el tiro Pero bueno Matamos al otro Creo que a la Leona También lo puedo matar todavía No tiene muchas formas de escapar Puedo utilizar el Flash o algo Pero no tiene muchas formas de escaparse Perfecto Triple kill ahí Tenemos muchísimo daño Y bueno Ustedes dando cuenta Que con el suene aquí Vamos a aguantar bastante Y vamos a hacer muchísimo daño también A ver Vente Jone Vente Vamos a pelear 1v1 1v1 De puro macho Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser No puede ser Brother Se me olvidó que el Silas Tenía la R de Lulu Y lo curó Brother Qué triste Lo intentamos Chicos Si vuelven a salir Peleas como las que tuvimos Ahorita Se pueden dar juego Debemos de intentar evitar Al Al Yone lo más posible A ver Voy a pegar la R aquí Al Varus Uy Se lo guanchoteamos Lo guanchoteamos Lo guanchoteamos Adiós Varus Había ponido un Varus aquí Uy Están todos juntos ahí Me tengo un poco de miedo 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 Quiero salir de aquí Quiero correr Quiero correr Vámonos La verdad es que La Lulu me ha salvado Bastante Voy a intentar Curar ahorita un poquito Con el Red Ya puedo volver a entrar Tengo miedo De fechequear ahí Ok Voy a ayudarla Ya estoy curándome Con el Red Ah ¿Qué? ¿Qué es aquí? Uy Pensé que se me iba a lanzar El Pensé que se me iba a lanzar El Yone Ya estoy bien traumado Con el Yone Ya estoy bien Bien traumado Con el Yone ¿Será que está por aquí El Yone? Sí, aquí está el Yone Mira el 6 Mira el 6 Mira el 6 Uy, nice Muerto, muerto, muerto Debería morir ahorita Que salga Perfecto Murió Aquí también Debería morir también Aquí la Leona Bueno, no Vamos, dámonos Corran, corran, corran Corran, corran Salgamos de aquí Salgamos de aquí Me alegra que mi equipo Me haya escuchado Me alegra que mi equipo Me haya escuchado Porque se está volviendo Muy estresante No poder hacer nada Tengo la E Para atrás Vámonos Yo creo que ahorita Voy a comprar el ítem Que cuando sacan un escudo Les hace más daño Porque Están bastantes escudos Si todavía están aguantando Bastante O hasta el Boy Podría ser A ver, a ver, a ver Lo matamos, lo matamos Lo matamos Tenemos que matarlo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame No puede ser, brother Ay, no puede ser Como tratamos tanto Matar al Johnny, brother Bueno, lo matamos Y con eso ganamos Eso, ya mi equipo Lo gana Ven, ven a varón Ven a varón Ven a varón Ven a varón Ven, ven, ven Sí fue una varón Mi Mi Darius no fue varón Pero creo que sí lo hace Mi equipo Con la Vayne Y Lulu Con Vayne, Lulu Kane sí lo hacen Deberían de poder hacerlo Nos llevan Tres dragones No sabía, eh Ni me había dado cuenta Que nos llevan tantos dragones Yo estoy muy cerca ya De mi ítem Voy a hacer este El sapito Y ya tenemos mi ítem Ya estoy cerca De otro dragón Entonces igual Me puedo alejar un poquito Del varón Pero Ojalá que el equipo enemigo No lo haga Ahorita porque está muerto El Silas Igual no creo que lo hagan Pero sí sería bastante Importante intentar Sacar un poquito más de ventaja Abrir un poquito más el mapa No tenemos ni la torre de botlane El John estaba arriba Entonces quien venga acá abajo No va a pasar nada En la torre está un básico de vida Realmente es que no es complicado Vamos a tirarla Vamos a pushar esto Y vamos a base, gente Vamos a base Y vamos a prepararnos Ya con nuestro ítem completo Uy, el Silas aquí está muy expuesto, eh Pero yo tampoco tengo mi equipo A ver si puedo bitearle un poquito Aquí a la Sejuani No, no le puedo bitear No le puedo bitear No le puedo bitear Dragón un minuto La verdad es que es muy importante Sacar ese dragón O hacer algo con ese dragón Es que es tan complicado Para mí Son demasiado tanques, brother Uy, lo que baja Ok Creo que mi objetivo De las teamfights Va a ser matar al Al Varus, gente Tenemos que intentar Matar al Varus A como dé lugar Nosotros tenemos que matar a Varus Porque Igual si intentamos matar Al John Otra persona Está complicado Porque aguantan mucho Uy, se armaron Se armaron acá, eh Se armaron Voy a esperar Si puedo encontrar al Varus El brother está flasheando Y lo puedo matar La verdad Sí les dije Lo voy a matar a Varus Splasheándole Bueno, ya lo matamos Le matamos Y estoy causando Distracción aquí Causando un poco De distracción Y ahorita podemos Regresar a la teamfight Uy, el El John Lo que baja Por favor Quiero ganar esto Ok, creo que lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Qué complicado No puede ser No, no lo ganamos No lo ganamos Estuvo muy cerca Ay, qué triste Qué triste Que no podemos hacer nada Solo por la composición Que tienen La verdad Yo les quedé La intimidación Como se la estaba trayendo Con Lethal Temp Con los otros sites Y todo eso Este Pero Estuve que cambiar Yali y Andrimen Porque es que Aguantan tanto Que No puedo Monchotearlos No, no puedo Solo puedo Monchotear a Varus Y encima ya tienen El item completo Ya traen El dragón este de agua Oye, estoy muertísimo Creo Ah, no XD Él es AS Yo soy midlaner Entonces Estamos arriba En la cadena alimenticia Pero nada Como les decía Me tuve que comprar El Liandry Voy a tardar un poquito más En poder matar Al equipo enemigo Al Varus Que diga Pero Va a ser más rápido Matar a todos los demás Y si puedo Puedo pegar una R En una buena tinfa Y le estaré bastante bien Está complicado el juego Igual, eh Igual Está complicado el juego Muy complicado O sea Lo que me está haciendo El Yone Es complicar el juego Al millón Al millón por ciento Mira El Yone está arriba Creo que podemos pelear ahí Creo que sí podemos pelear aquí Aunque ya están un poco cerca Ahorita A ver Perfecto Ya hacemos mucho más daño Por acá Perfecto Matamos a la Sejuani No sé por atrás No tengo mucha vida Por aquí Y el Yone Es que el Yone encima Hoy no puede ser No puede ser Hoy no puede ser No vi a Varus No lo vi Es que vi a los escudotes Que trae el Yone Vamos a perder la partida Qué triste Bueno Nos hicieron Varun Y la verdad es que Me está poniendo muy triste Que estamos perdiendo esta partida Era una partida Muy sencilla Y simplemente Parece imposible Si yo tuviera La B O algo así Sería mucho más fácil Para mí Pero aquí con Fizz En este punto de la partida Donde tienen tanto tanque Ya está muy muy complicado Y es que aparte De la composición Que tienen Que aguantan bastante todos Están esos dragones Los dragones de agua Men Tres dragones de agua Men Y el alma de dragón Qué triste La verdad es que está muy triste Esto men Pero bueno Eh No pasa nada No pasa absolutamente nada O ese es Como les digo Ese se pierde Ese se gana Sinceramente Nosotros lo hicimos bastante bien Pero pues Ya Hay ocasiones Donde Se descontrola Un campeón enemigo Y no se puede hacer mucho Y si mi equipo Se pone a pelear allá Vamos a hacer Vamos a perder El King tiene R Y flasheó Antes De utilizar su R Debió pelear ahí Y usar la R Y ya que están peleando Creo que alcanso Llegué a salvar esto Uy No le pegué Al otro tipo Así que fíjense Fíjense Le hago daño Le hago bastante daño Pero A pesar del daño Que le puedo hacer Está muy complicado No Perdimos gente Lo intenté Vamos a ver Vamos a ver Cuanto daño Lo va a hacer En la partida Pero nada La verdad es que aquí Falta un poco De colaboración De mi team Partidas se ganan Partidas se pierden Si somos buenos La mayoría de partidas Vas a tener ganando Y de esa forma Vas a subir No vas a subir Ganando con 100% De winrate Es muy difícil Pero bueno Ni modo GG Complicado el jueguito Estomperamos al Zaylas Pero básicamente Entre Yone Sejuani León a Varus Era muy complicado Poder hacer algo Realmente es que el Zayla Estaba fuera de juego Pero era muy muy difícil Hacer algo Porque esa composición Justamente todos aguantaban Y yo les quería traer Una composición Bueno una Intimidación de Burst Ya vimos que hay que Llevar una diferente Intimidación Para cada ocasión En este caso Si hubiéramos hecho Liandris de principio Y botas de tenacidad Hubiéramos hecho Algo muchísimo mejor Pero como yo les dije Iremos viendo la partida Y como yo iba bien Yo iba bien Me hice full daño Me hice la botita Y todo eso Pero ya es pues más complicado Ni modo GG